pues vamos a comenzar aquí vamos a arreglar la mesa de centro vamos a estar usando esta canastita que ya tengo bastante tiempo con ella pero me gusta es muy preciosa por el material que está hecha miren esta base que compré en hobby lobby me súper encantó aquí está miren en cuanto estaba la verdad que fue bastante el descuento de 50 dólares a 12 50 ese día que fue había muchos especiales no sé si todavía los haya verdad pero me encantó también tengo esta que agarré en target en la sección económica me costó 5 dólares y estoy mirando cuál queda mejor para la mesa de centro yo creo que me voy a quedar con la jarrita porque es más pequeña y queda mejor miren estas ramas de olivo ahí están tan bonitas las agarré en walmart me costaron como 3 y algo la verdad no me acuerdo si 3.99 o 3.50 cada ramita compré cuatro ramas así es de que quiero para que haga el este vaya quedando todo con mi arbolito de olivo que he puesto en el vídeo anterior miren aquí voy a poner estos portavasos verdes ahí están tan tan bonitos los compré en target venían con otros venían dos de esos y dos y dos con 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 hojitas y pues compré dos pares también esta vela me gustó mucho el detalle que tiene y aparte el olor la compré en target es una es una decoración bien sencilla para la mesa de centro porque como ya tengo mi mesa consola mi chimenea no quiero tanto montonadero así es que sea algo sencillo y no algo no y no flores o ramas que lleguen hasta arriba porque cuando uno mira la tele pues taparían verdad así es que para por el momento quedaría así voy a ponerle esta esta tirita de piedras de de madera de cuentitas de madera y la verdad quedaría bien simple ahí la mesita de centro para cuando uno quiere poner bebidas pues haya el espacio estos dos canastitos que los compré en aikia los voy a estar acomodando por aquí y sería todo como quedara la mesita de centro miren así bien simple pero bien hermosa esos colores que me encantan colores de la naturaleza colores tierra el color de la planta bueno bien bonitas esas ramas de olivo están hermosas por si gustan ustedes hacer su arbolito de olivo pues es muy buena opción ir a comprar esas ramas ahí en walmart o para un una base ponerlas verdad se miran bien hermosas ahora vámonos a este lado de la chimenea de mi televisor aquí vamos a estar acomodando unas cosas miren aquí hay mucho alambre de pues de cosas que se necesitan que del videojuego que de cosas y yo lo quise dejar esta vez para mirar que esta es la realidad si yo lo quito pues después los voy a poner porque no es la verdad o sea yo siempre hay esas cosas ahí quiero buscar unas cosas que venden en amazon para arreglar todo ese descontrol de alambres esta base negra yo la hice en una manualidad les voy a estar recomendando el vídeo le puse esa plantita que es de ikea y miren qué hermosa se ve la puse ahí para que disimular a los cables y lo del internet miren esta hoja la he traído creo que por toda mi casa es muy servicial y más para este tiempo de verano verdad por aquí la voy a estar acomodando que quede por aquí y voy a estar poniendo este pajarito zancón está bien bonito lo voy a estar poniendo encima de la hoja verde ahí para que también pues ayude con más con esos alambres verdad así quedaría obvio quedaría mejor sin los alambres yo sé pero pues como les comento esta es la realidad y hasta que no compre lo que quiero para tapar los alambres como este que está aquí pues así se verían y pues esa es la vida real que les puedo decir no los puedo engañar miren esta bandejita me la agarré en target también en la sección económica de 5 dólares la voy a estar colocando aquí me gusta mucho como resalta porque mi chimenea es oscura y pues esta maderita es muy clarita así es que me súper encantó para este lugar porque se distingue mucho le voy a estar poniendo estos este candeleros aquí no voy a estar usando velas van a ser los puros candeleros o candelabros como ustedes les llamen así quedarían solamente les voy a poner unas ramitas verdes ahí solamente bien sencillas para que le den ese toquecito hay que siempre las plantas dan cuando hay algo que se mira bonito pero le hace falta algo es algo de planta es algo verde miren esta basecita la agarré también ahí mismo en target me costó 5 dólares es pequeñita pero se me hizo bien bonita la bomba está la voy a estar poniendo esta planta que es de ikea porque tiene una base pequeña por eso ahí queda súper ahí en esa esquinita la voy a estar colocando y pues se va a mirar bien hermosa ese color pues también se distingue bastante en el mueble de la chimenea por el material que está hecha verdad se mira bien hermosa y es lo que estamos buscando hacer una mezcla perdón de materiales tengo a poner esta suculenta artificial por aquí miren estas basecitas que hermosas hoy me las encontré también en target en esa sección económica se me hace que cada una me costó 3 dólares o 5 dólares por ahí pero yo pienso que 3 dólares cada una están bien bonitas miren son este de como de barro no es barro verdad pero es algo similar y se miran tan bonitas en verdad tienen un color más hermoso miren así está quedando bien sencilla no me gusta ustedes saben que no me gusta cargar los espacios ahí abajo solamente voy a poner unas basecitas con colores este azulitos miren esas no les voy a poner nada adentro nada van a quedar así sin nada pero se van a mirar bien bonitas porque le van a aportar ese color de madera clarito y el color azul que va a resaltar bastante ahí donde está el color oscuro y miren también por ahí puse un canastito miren ahí está ese nada más le puse unas tiritas de cuentitas de madera dentro ese canastito lo quiero para poner los controles y no estén regados por todo el lado y así tenemos más organizada nuestra sala así queda en verdad en la vida real se mira más hermoso la cámara como que no le hace justicia tanto a los colores tan bonitos que se miran tan naturales y tan claritos para ahí la chimenea esta vez estuve utilizando pura planta artificial porque la verdad es que las naturales tienen que estar en los espacios donde les entre bastante luz y aire y pues ahí no les da así es que hay que cuidarlas y mejor utilizamos artificiales que igual son muy y ahora vamos a pasar a ponerles pues nada más unos cojincitos aquí a los sillones ahí tengo mi planta natural y pues se mira bien bonita el color verdad el verde muy vivo y tiene como tiene esos dos diferentes tonos pues se mira hermosa estos cojines los compré en cosco se me hicieron pues perfectos para los sillones porque son angostitos y largos así es de que están bien bonitos aparte que tienen este como que tiene tejido en las orillas están bien bonitos no se los mostré muy muy a detalle pero están muy muy bonitos estos cojines y el color la textura todo lo que tiene está pero precioso así es que quedaron geniales aquí en estos dos sillones y así los pondría no pondría cobijita porque pues estamos en verano pues ya la más este sabanitas que uno pone pues ya es más en el otoño e invierno verdad así quedaría solamente bien sencillo pero muy bueno a mí me gusta bastante como quedó aquí en este espejo grande solamente ahí arriba puse esos dos cactus que son artificiales y esta coronita que me encantó el color un verde muy vivo muy hermoso en este otro sillón si voy a poner una cobijita nada más así simple sin mucho detalle y esos dos cojines que quedarían muy bonitos en ese color y así ha quedado mi sala completa en decoración miren las repisas que pusimos en el otro vídeo que son muy bonitas se miran y 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 pues solamente estuve comprando que compré las las basecitas chiquitas que puse en la chimenea la verdad que fue muy poco lo que compré reutilicé mucha decoración que yo ya tenía y de eso se trata verdad de reutilizar y acomodar diferente a lo que ya tenemos sin gastar mucho dinero bueno hasta aquí hemos llegado con este vídeo espero y les haya gustado y me puedan dejar unos comentarios que les pareció este vídeo que le pondrían ustedes o que le quitarían y que si eres nuevo por aquí pues te hago la invitación a que te suscribas a mi canal y formes parte de esta hermosa familia que está creciendo cada día muchas gracias a todos los nuevos suscriptores gracias por todo su apoyo gracias a todos estos que han estado conmigo desde el principio que dios les bendiga cada uno de ustedes no se olviden dejarme un y que dios les bendiga adiós